Bueno, le comento que a partir de hoy pues comienza oficialmente la obra de repavimentación en la avenida Plutarco Elías, pero no se dio el inicio de los trabajos en la parte más al norte junto a la línea divisoria, ni tampoco en la parte más al sur frente a la calle Tepic, el arranque es a la altura de la plaza Benito Juárez. Tres kilómetros de pavimento se construyen a partir de este miércoles en la calle Plutarco Elías, obra en la que se invierte en más de 78 millones de pesos y que concluirá en seis meses. Hoy es un nuevo día importantísimo para los locales, el inicio de una obra importantísima para todos los locales. La pavimentación, el concreto hidráulico de la avenida Plutarco Elías es algo trascendente. De la calle, como hemos dicho, de la gazonera Sallé hasta la puerta del puerto de Concilio. Esto tiene gran significado no solo para el ciudadano, sino para la cantidad enorme, lógicamente, de negocios, comercio, la industria. Para desarrollar la obra sin afectar la circulación de una de las principales vías de tránsito de la ciudad, se organizaron bloques de trabajo de 500 metros lineales. Esta obra va a consistir en el plan desde la Facilidad Sallé hasta la Plaza de las Banderas. Es un área más o menos aproximadamente de tres kilómetros y en metros cuadrados viene siendo como 48.000 metros cuadrados de pavimento. Todo va a ser concreto hidráulico, se va a cambiar la tubería de drenaje, de agua, de las descargas domiciliarias y las tomas domiciliarias de cada uno de los negocios. Aquí, señor presidente, es una inversión de 78.397.983 pesos por 77 centavos. Es lo que va a llegar a volar. Y la forma de trabajar en esta obra va a ser muy diferente a como se trabajó en Obregón. Aquí se va a hacer por tramos, se consideraron cinco tramos en toda la avenida. Este es el primer tramo que vamos a iniciar, que va a consistir más o menos aproximadamente con 500 metros lineales, que va a ser una duración de cuatro y cinco semanas aproximadamente para abrirse al tráfico vincular. Posteriormente vamos a continuar con los siguientes cuatro tramos. El alcalde dio a conocer que será una obra más sencilla y rápida y muy necesaria para mejorar la circulación, por lo que le pidió a la comunidad que tenga paciencia y entienda que es en beneficio de todos los habitantes de nuestra ciudad. De esa manera completaríamos la calle Obregón pavimentada, concreto hidráulico, la Plutarco Elías Calles pavimentada en concreto hidráulico y la López Mateos en el pedazo de la calle de la Pesta López hasta la Placita Hidalgo. De esa manera, Logales en sus principales ramajes de entrada y salida se completa una obra que tanto necesitábamos y que merecía tan importante entrada de México para recibir lógicamente a nuestros nacionales y a los extranjeros una ciudad bonita y totalmente cambiada. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.